Hola, Pepe. ¿Cómo va, Bauti? ¿Todo bien? Tranquilo, acá acomodando toda esta tecnología. ¿Nuevo en Instagram? Sí, sí, sí. De tanto que me llamaban, porque cada vez que tenía Instagram tenía que llamar a mi hijo. Venía mi hijo todo y me dice, papá, te vuelvo a instalar porque si no... Y ahí arrancamos. Hace igual días, tres, cuatro días, más de eso no. Pero bien. Ya muchas entreijas tuviste que hacer. Tuve que hacer muchas por Instagram. Algunas las hice por Zoom, pero las de Zoom son más que nada para, viste, clínicas de fútbol, para chicos. Hice la otra vez para la primera de básquet de Boca. Entonces esas sí agarré mucho Zoom porque son mucha gente. Por ejemplo, la otra vez chicos que hice para camioneros, que eran pre-infantil e infantil, eran 80 chicos. Entonces, imposible. Así que bueno. Y ahora estoy agarrando esta modalidad. Ayer hablé con otro chico también, así como vos. Hoy me toca con vos y ahí de a poco vamos metiendo en esto. Una por día para aprovechar. Claro, ahí está. Y ahí charlamos un poquito con todo. Y nos vamos conociendo. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Bien. Tratando de aguantar. La otra no queda. Lamentablemente es así. Hay que tener el respeto a este bichito. Y nada, y esperar hasta cuando sea que vamos a hacer. ¿Estás pensando en dirigir o bueno? Sí, sí, sí. No, ahora más que nunca. Ahora uno quiere estar ahí, trabajar. Igual tengo otras propuestas dentro del fútbol, pero otra propuesta. Y cuando termine esto veremos. Veremos a ver cuál es la que me seduce más, la que me inclino y cuál puedo llegar a empezar. ¿Tuviste en el último tiempo algo para charlar o nada? Sí, sí, no, todo para charlar, todo. Inclusive clínicas y inclusive peñas. Tengo de todo, pero todo para octubre, noviembre, diciembre. Todos estos meses no hay nada. Porque encima yo dependo igual que el fútbol. Lo mío también es masivo. Yo estoy o estoy con chicos, o estoy con profesores, o estoy con gente, o todo, todo. Como es masivo, tengo que esperar las habilitaciones de lo que dé en el fútbol. Entonces, ¿podés aprovechar este tiempo para analizar o te cuesta un poco? No, no tanto analizar, sino, a ver. Hay cosas que podés hacerlas desde acá. Desde la televisión, perdón, desde el teléfono, de la aplicación y todo. Y no necesitas tener tanto contacto, sino, por ejemplo, hay mucha gente de Alemania que me llama porque juega en Alemania y me pide jugadores o que hable de tal jugador con tal persona. Entonces, yo estoy haciendo una especie de intermediario. Que también es, obviamente, factible que el día de mañana capaz que me guste y quede en esto. Por ahora lo hago un poquito entre amistad, conocimiento. Ellos depositan mucha confianza en mí. Y estuvimos haciendo ahora lo de Montiel, el chico de River, que también le interesa. Después hablamos con otros chicos, uno de Lanús, no me acuerdo cuál era. Después estaba Rojas también, el de River, el central. ¿Todo esto para el Tuga? No, 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 no. Hay, para en general, el fútbol alemán. Hay del Leverkusen, hay del Leipzig, hay del Stuga, recién ascendió. Eso es felicidad. Pero también, quizás en el día de mañana, también, pues, el Stuga necesite jugadores. Pero, bueno, entonces estoy en eso. En el mientras estoy haciendo eso. ¿Te consultaron por Palacios, el de River? Bueno, ahora se fue a... No, 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 Palacios ya estaba allá. No, no, los de ahora. Esto empezó prácticamente este año. Entonces, ahí es cuando empecé ahora, hace poco. Hace dos meses que estoy en esto. Y por eso digo, es algo por ahora interesante, lindo. Encima los managers o presidentes los conozco a todos. Estuve hablando con Enzo, estuve hablando en un momento con el Pipi Romagnoli cuando hice la charla, la conexión con el chico Caig, Caig, el 9. Sí. Estaba al AME todavía. Y bueno, y así, así un poquito con todo. ¿Tasó de consumir fútbol en general o te gusta mirar fútbol? No, no, me gusta el deporte en general. El fútbol sí lo consumo. Es más, ahora estaba mirando Barcelona que están jugando. Pero consumo también NBA, consumo mucho tenis, consumo Fórmula 1. Y después, Popurri. De los programas, Popurri, ¿no? El que pinta. A veces, como me gustan los autos, me gustan a veces los programas esos, viste, que arman y desarman los autos y lo transforman. A veces está bueno. Pasa que de tanto cuarentena, viste, ya se repiten los programas, entonces ya te cansa. ¿Te gusta el termo carretera? No, no me gusta, me gusta lo de los autos, los que laburan en el auto, cómo desarman y cómo lo arman y cómo lo modifican. Eso me gusta. No, tuve la oportunidad de subirme a uno cuando en un momento nos habían invitado al autódromo acá y me fui con Pernía. Y nos llevó a dar una vuelta al autódromo. No, son kamikaze, son terribles. Una velocidad que yo pensé que se daba vuelta en cualquier momento, pero no, bien. Y bueno, ellos están cancheros. Pero muy bueno, muy bueno. Una asignada sensación. Cuando me nombrás acá, ¿me decís Campana o Buenos Aires? No, no, Buenos Aires, estoy en Buenos Aires. No, no, de Buenos Aires vine desde el 93 a vivir. Allá no. En el 93 ya con Vélez, con Vélez ya prácticamente ya me asenté acá. ¿Cómo empezaste a jugar un juego con todo esto? Se dio, se dio porque, sí, sí, se dio porque había arrancado de chico, jugué muchos torneos intercolegiales allá en Campana, y un torneo muy importante para nosotros, un torneo intercolegial, donde entran todos los colegios y ahí es donde le empecé a agarrar el gustito y los compromisos y todo eso para el fútbol. Y después cuando uno ya, terminé los 12 años, prácticamente fundamos un club con ese mismo colegio, porque era una lástima romper el grupo. Y bueno, ahí nació Naranja Juniors, que es un equipo que todavía al día de hoy existe, así que eso es lo bueno. Y bueno, ahí entrábamos a jugar los torneos de locales, jugábamos en la liga, empezamos a jugar así a donde podíamos, hasta que una noche, yo ya teniendo 16 años, entró la reserva de Dálmine a un nocturno, un torneo nocturno, y bueno, ahí me vio y me llevó. Y ese fue mi primer pase a Dálmine. Dieron dos bolsas de pelota y tres juegos de camiseta. Ese fue mi primer pase. Eso le dieron al club donde yo estaba jugando. ¿Nunca hiciste inferior a San Viola? No, no, no. Prácticamente jugué un partido suspendido en reserva y ya enseguida, con 17 años, ya me subieron a primera. ¿Cómo fue ese partido? ¿En qué división estaba, para empezar? En la B. En la B. No había Nacional B, o sea, era la A, la B y la C. Estaba la B. Era lo que decir, ahora estoy en Nacional B, para que te guíes. Y estaban jugando por el descenso. Estaban jugando contra el porvenir por el descenso, así que mi primer comienzo fue amargo. Nos fuimos al descenso por penales. Ellos ahorraron tres y nosotros ahorramos cuatro. Era terrible. Pero bueno, suele pasar y nada. Y después, bueno, en el 82 me tocó el servicio militar. Y en el 83 volví a Dálmine para, ahí sí, ya empezaron. Ahí fuimos campeones de la C, ascendimos a la B. Y ahí ya empezó todo lo dulce, ¿no? Un camino distinto. ¿Se hizo de seguir al Viola o resultados? Lo sigo, lo sigo. A pesar de que no se ha portado bien conmigo, lo sigo. Lo sigo y soy de Campana y obviamente el Violeta es lo más lindo que tenemos en la ciudad. Así que, y aparte jugué y le di muchas cosas. Así que, lo sigo, lo sigo. Después pasaste a Stubart, ¿no? A Mandillou. No, a Mandillou. Fui a Mandillou, jugué el torneo Nacional B, todo con Mandillou. Y bueno, ahí ganamos, salimos campeones, ascendimos a primera división. Y ya cuando, haciendo la primera división, me convocan enseguida a la selección. Entro ya a jugar en la selección. Juego Copa América. Sí, decime. No te lo olvidas más, ¿no? No, no, no. No, porque encima, mirá, habíamos jugado contra River. Mandillou-River en la cancha de River. 4-4 salimos anoche. Hice dos goles. Y di el otro dos pases. Y bueno, cuando llegué a mi casa, obviamente en esa época todavía no había movicón, nada de esto. Así que sonó el teléfono de casa, atendí y era la gente de AFA que me citaba para que el día lunes me presente allá en Ezeiza para empezar a entrenar con la selección. ¿Estaban niñas de compañero Maradona o era otra circunstancia? Todavía no. A Diego recién lo cruzo cuando se hizo la Copa América 89 en Brasil. Y ahí me citaron, fuimos. Y ahí, estando en la concentración, la primera vez que veo a Diego. Después Mandillou, pasaste, bueno, ahora buscías al Stuttgart. Claro, después que vuelvo de Copa América, tuve la suerte de que el técnico del Stuttgart me vio jugar en los partidos. Le gusté y ahí directamente me compraron. Así que cuando vine a Argentina me acomodé un poquito y ya enseguida tuve que viajar para Alemania, a incorporarme al Stuttgart. ¿Cómo fue tu paso para allá? ¿Si te fue bien o...? Muy bueno, muy bueno. Atrás mío, después de los primeros seis meses, que fueron muy buenos, entraron siete jugadores más atrás mío. Entró el Ratón Zárate, Marcelo Carracedo, Pelusa Cardoso, Silvano Maciel, Titi Dolber, De Kut, uno era un jugador de Racing. Entró Gallego, un jugador de Vélez. Todos ellos fueron atrás mío. Así que fue muy bueno. Estuve tres años y medio allá. La pasé espectacular. Bueno, el último tramo llegó un técnico que no le gustaba mucho a los sudamericanos. Era medio anti-Sudakaj, como nos decían. Y bueno, ahí fue cuando decido yo tratar de ir a otro equipo a jugar. Tenía la posibilidad de quedarme a otro equipo en Alemania, pero quería ver si podía jugar acá en Argentina, ya que con Mandillu no pude jugar tanto. Jugué unos pocos partidos y me tuve que ir. Y bueno, ahí es donde apareció Racing sobre la hora. Y bueno, Racing me contrató, me pagó el préstamo, la primera cuota, la segunda y ya la tercera no pagó más. Así que ya habré jugado dos o tres meses y me tuve que volver a Alemania porque como no pagaban. Pero bueno, ahí ya fue, me hice ver. Y ahí en el tiempo fue cuando vino Vélez Fine en el 92 a comprarme. ¿Considerás que Stuttgart fue uno de los pasos más importantes que tuviste vos? Sí, sí. Siempre lo digo yo. Siempre lo digo yo. Cuando fui a Stuttgart fui como jugador de potrero. Y cuando volví, volví como un jugador profesional. Aprendí mucho en Alemania. No solo el idioma, sino también idiosincrasia, estilo de vida, cómo entrenan, cómo realmente son profesionales. Ahí me cambió la vida, obviamente. Así que cuando vine, ya vine con otra mentalidad. Vos queremos un escaso burdizo con la que se me ha dado en la cabeza. Que vos lo ves con un traje muy profesionalizado. ¿Querés que eso te da Europa? Sí, sí. Eso te lo da Europa. Te lo da Europa porque allá es algo que es terrible. Es sí o sí. O sea, vos vivís y respirás tu trabajo. Y ellos te remarcan continuamente que tenés que vivir de ese trabajo. Por eso las pautas y los contratos ya se cumplen. Y si no te cumplen, ellos no tienen problema. Te pagan, chau, andate y no queremos problema. Entonces, siempre allá el jugador se adapta. Se adapta porque por eso pagan mucha plata, ¿no? Porque te necesitan. Si no sos importante en cuanto a la parte humana, a ellos como llegaste te echan enseguida. Eso le pasó a The Coups, por ejemplo. A The Coups le pasó eso. ¿Vos querés que el fútbol argentino... ¿Vos qué querés que le falta al fútbol argentino para dar ese toque de profesionalización o de salto? Está a la vista. Está a la vista todos los líos que hacemos. Todas las cosas. Ahora por el descenso. Queremos sacar el descenso porque hay un equipo con Diego comprometido. Entonces ya quieren anular. Y los que suben, que hicieron todo un sacrificio, no los dejan subir. Quieren anular el descenso por dos años. Las cosas que quieren inventar acá, solo acá pasa. En Argentina. Entonces nunca vamos a estar igual que a Europa. Nunca, nunca. En ese aspecto nunca. No le damos seriedad, no le damos nada. Perdimos identidad ya futbolística. Ya no va ningún jugador al extranjero. Si no sos joven, ya no vas. Antes ibas con 24, 25, 26 años. No importa. Si eras bueno, ibas. Y ahora ya no van. Entonces, ¿qué hacen los europeos? Te compran jóvenes y ellos te lo arman. Bueno, entonces eso es lo que está pasando. Acá te preguntan si se te hizo más llevadero en Alemania por tantos jugadores argentinos. No, es que estuve solo al principio. Fui el primer argentino que fue a la Bundesliga. Y después atrás mío cayeron todos. Sí, pero igual yo te digo, estoy en Hamburgo. Por ejemplo, de Stuttgart a Hamburgo, una punta a la otra. Hamburgo al norte bien pegado arriba y yo estoy en Stuttgart abajo. Entonces, se hacía difícil juntarnos. Un día nos juntamos los cinco que estábamos. El Ratón Sárate, Maciel, Marcelo Garracedo, yo y Gallego. Los cinco, el representante, que era el mismo que me llevó a mí, llevó después a todos. Nos juntó en un restaurante argentino. El gaucho se llamaba y fuimos a comer. Y ahí nos juntábamos, charlamos. Pero después cada uno se iba a su ciudad, que quedaba bastante, bastante lejos. O sea, donde fuimos a comer era en Colonia y yo estaba en Colonia a 300 kilómetros. Y los otros también. Algunos venían en avión, pero bueno. Íbamos, pasábamos todo el día juntos y después cada uno a su casa. Entonces, se hacía difícil juntarnos. Y encima en Stuttgart no había tantas colonias argentinas en ese momento. Es más, yo me daba con un español, que era un... ¿Cómo se llama esto? Llevaba a Marisco, vendía a Marisco a los restaurantes griegos, todo. Y bueno, y él fue... El hijo lo tenía jugando en divisiones inferiores en el Stuttgart. Yo iba a ver mucho cómo entrenaba. Bueno, y ahí nos hicimos la amistad. Y después él prácticamente me hizo conocer todo, casi todo Stuttgart. Y eso fue bueno. Después en el 91, ¿vas a Vélez? No, fines del 92. Me voy a Vélez. En el 91 todavía estaba en Alemania. ¿Fuiste a Vélez? No, no. El Eduardo Manera. Eduardo Manera llevó a todos. Eduardo Manera armó el equipo. Llevó a Trot, a mí, a varios. Y después en el... Prácticamente en el 93 llegó. Al principio en el 93, cuando lo echan a Eduardo Manera, porque aparentemente no había tenido buenos resultados, ahí fue donde me, digamos, me llevan a... Digo, aparece Carlos Bianchi con todo su grupo. ¿Cómo fue esos momentos de Bianchi? No me acuerdo si estuvo antes en otros equipos. No, 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 no. Había estado en segunda división de Francia. Y de ahí directamente se vino con nosotros. O sea que él prácticamente estaba comenzando esta carrera de primera división. Y bueno, fue un lindo comienzo. Un poquito al principio no nos entendíamos. Normal, porque él quería esperar, a ver qué pasaba, acomodar, todo. Y nosotros queríamos todo ya, ¿viste? Y bueno, a medida que iban pasando los partidos, que veía que nosotros estábamos muy firmes, él iba cambiando el discurso y la mentalidad. Y así fue donde ya llegó un momento que dijo, bueno, muchachos, vamos a tirarnos el campeonato. Y así fue. Y fue el campeonato que ganamos en el 93. ¿Cómo recordás esos títulos? Bueno, con muchas figuras. Vos siendo una de ellas. No, crean muchas figuras. Muchas figuras ahora que lo conocen. Pero no eran tantas figuras. Ahí figura estaba... Estaba, bueno, Trota que venía estudiante, Chilaber. Estaba yo. Claro, estaba yo que venía a Alemania. No, Baceda era juvenil. Gómez, juvenil. El Turuflores, juvenil. El Turco Asad, juvenil. El único Pompei, pero se conocía ahí en la cosa. Después estaba Pacha Cardoso, juvenil. No, teníamos todos juveniles. Vos ahora lo conocías a Baceda por todo lo que ganó. Pero cuando empezamos en el 93, no era ninguno conocido. Es más, antes del Turco Asad, jugaba el Gallego González delantero. Después el Turco Asad le gana el puesto y termina jugando Asad y Turuflores. Pero de esos chicos ninguno era conocido. Así que es un mérito muy grande lo que hizo Vélez. Después, obviamente, salimos campeones de ahí. Salimos campeones de Libertadores. Salimos campeones del mundo. Ahora ya lo conocían todos, a todos. Y ese intercontinental, ¿cómo fue? Linda, difícil, muy deseada, pero sabíamos que íbamos a enfrentar. ¿Perdón? ¿Contra quiénes tocó jugar la final? Contra el Milan. El Milan de Baresi, de Costa Curta, Donadoni. Tenían media selección de Italia, ese Milan. Y después tenía a Bobans, a Visevic, tenía a Simone, muchos jugadores importantes en el equipo. Era un equipazo. Venían de hacerle cuatro goles al Barcelona. Le habían pegado un baile barro. Entonces, nosotros dijimos, bueno, hasta 4-0 estamos igual que Barcelona. Si perdemos así, estamos bien. Pero no, bien. Dentro de la cancha, como todos dicen, somos 11 contra 11. Algunos de nosotros ellos conocían. Yo ya había jugado Italia 90 contra ellos, contra Baresi, contra Donadoni. A mí me conocían. A Chilaberlo, obviamente, lo conocían de la selección de Paraguay. Y después, bueno, después eran toda una incógnita para ellos. Pero bueno, nos conocieron dentro de la cancha. Y fue bueno porque enseguida los goles vinieron rápido y nos dieron la tranquilidad después para manejar el partido. ¿Cómo se les planteó el partido? ¿Cómo Bianchi les planteó el partido? No, tranquilo. Teníamos que jugar y hacer nuestro juego. Los primeros minutos iban a ser todo nerviosos, todo nerviosos. Y después, nada, tranquilo. Empezamos a jugar como jugábamos siempre. Nosotros manteníamos nuestras posiciones, nuestra manera de jugar. Y ya te digo, los goles favorecieron porque nos dieron confianza. Y después, la verdad, que nunca nos inquietó Milan. Después ya prácticamente lo teníamos todo manejado. Manejábamos muy bien el partido. Después de Vélez, que tuvo que ir a Boca. ¿Cómo llegaste? A través de Bilardo. Bilardo me llamaba todos los días. Después que agarró. Me llamaba él, me llamaba Neri, me llamaba el Tata, me llamaba Diego, me llamaba Cani. Me llamaban todos para ir a Boca. Pero yo le dije que, bueno, que tenían que hablar con la gente de Vélez. Porque Vélez tampoco me dejaba ir. No quería, mejor dicho, que me vaya. Y bueno, y ahí fue. Un arreglo duró casi como tres meses. Que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, y estando en pretemporada con Vélez ya casi terminaba. Y apareció una placa de Crónica TV que decía Basualdo pasó a Boca. Y al ratito me llaman y me dicen que ya estaba vendido. Y bueno, y ahí fue donde empezó todo. Y ahí tuve que hacer pretemporada de nuevo porque Boca todavía no había empezado. Nosotros estábamos terminando y ellos también han empezado. Así que fui, viajé a San Martín de los Andes, que ahí estaba el equipo haciendo pretemporada. Y bueno, y ahí me empecé a meter en el mundo Boca. Con esa placa te enteraste y después cómo transcurrió tu mundo Boca, cómo me empecé a conocer. ¿Perdón? ¿Con la placa te enteraste de Crónica? Sí, sí, sí. Sí, porque estábamos haciendo Zapping y justo leímos Último Momento. Pará, la batería. Último Momento y bueno, y ahí apareció prácticamente la plaqueta que me habían vendido. ¿Cómo se llama? A Boca. Nos reíamos, yo concentrado con el negro Gómez y me decían, ¿eso es cierto? Le digo, ¿qué sé yo? ¿Qué me parece? Y ahí fue donde prácticamente nos enteramos. Pero bueno, así pasó la cosa. ¿Es difícil el mundo Boca para uno que recién está llegando? Es difícil, es un mundo que te rodean de todos lados. Vos salís a la calle acá y estás con el quiosquero, con el del almacén, con la carnicería. Son todo de Boca, todo de Boca. Entonces es un mundo en el cual tenés continuamente las cosas. Y yo viví las dos partes de Boca, la buena y la mala. Entonces cuando está mala se siente. Cuando está buena no, pues te tiran todos flores. Pero mientras está en la mala se siente el mundo Boca. Y tenés que soportarlo, tenés que tratar de manejar todo de la manera razonable. Y después tenés que jugar al fútbol, nada más. Dejar todo por esa camiseta. No guardarte nada. Y igual eran otras épocas, ¿no? El jugador de fútbol de Boca, una vez que llega a Boca no se quiere ir más. Ahora todos buscan la plata y están un rato en Boca, se hacen conocidos y ya se quieren ir. Pero bueno, eran otros tiempos. ¿Vos creés que hoy en día con los altos salarios es más un negocio para ellos? Más que por la pasión. ¿Acá a Boca? Sí. ¿O en general el fútbol? En general, sí. En general el fútbol, sí, obvio. Ahora todos buscan una transferencia. La transferencia en este momento te salva. Date cuenta que hay transferencia ahora, no podés hablar mínimo de 10 millones. El 15% siempre que queda el jugador. Así que imaginate, ya de entrada tenés un millón y medio en el banco. Más el contrato que tenés en el club, más todo eso. En cualquier momento tenés 2 o 3 millones de la nada. Si 2 o 3 millones de dólares no te acomodan, no sé qué te acomoda. Entonces, hay jugadores que lo venden en 20 millones, 25, 40, 60, depende. Entonces, todo lo que venda siempre el jugador se queda del 15%. Y ahí, imaginate si no le conviene a veces una venta. Pero bueno, son los momentos que aparecen. Después de Boca, te desean a préstamo o te venden, yo no me acuerdo. No, no, no. Tuve un problema con Bilardo y me voy a España a jugar a la Extremadura. Después vuelvo y está el Bambino. También tenía el equipo armado, así que me vuelvo a ir a España, al Real Jaén. Y ahí es cuando vuelvo para el 98 que aparece Bianchi. Y ahí me quedo ya con Carlos y ya, bueno, arranco otra nueva etapa de Boca. Y ahí empezamos a ganar todo. ¿El Carlos que tuviste en Vélez fue evolucionando? ¿Fue distinto al Carlos de Boca? Sí, 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 sí. Encontré otro Carlos Bianchi, un más maduro, más seguro de lo que decía, más seguro de hacia dónde quería ir. Entonces, eso es lo que realmente se veía en Carlos, ¿no? Todos me preguntaban, ¿y Bianchi y todo? Y le digo, no, tranquilo, va a andar bien. Si vos te rompes el alma y trabajás bien y todo, listo. Carlos, en algún momento te ves las condiciones y en algún momento entras. Y así fue. Y empezaron a conocer y bueno, Carlos empezó a armar ese equipazo. Que bueno, ya después se hizo muy sólido y hizo lo que hizo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Bianchi que lo hace distinto a los demás? Paciencia, potrero, te sabe hablar, siempre mantiene el respeto. Y es un técnico que realmente, para todos los chicos es un padre, es un segundo padre. Quizás para mí no, porque obviamente a mí me habla de otra manera, a los más grandes le habla de otra manera. Pero para los chicos es un padre en el cual te cuida de todo, no solo futbolísticamente, sino de todo. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Para que te voy a poner los auriculares porque me llamaron y parece como que bajó el volumen. No sé qué pasó. Pará. Un minuto. Un minuto. Ahora sí. Perfecto, ahí está. Nada. Volvés, volvés con... Perdón, te decía lo de Riquelme. Cuando Riquelme se escucha la de Román, se escucha como un segundo padre. Se lo quiere hacer referencia como un segundo padre. ¿Vos creés que es por lo que me estás contando a mí? No, por eso. Para los chicos, y si hablas con Matías Arce, si hablas con Carreño, si hablas con el Chavo Pinto, si hablas con Clemente, todos te van a decir lo mismo. Porque Carlos los trataba así. Los trataba como si fuera hijo de ellos y le aconsejaba, le decía. O sea, en la parte futbolística, pero ya te vuelvo a repetir, también la letra futbolística. A lo mejor los jugadores le pedían consejo. Es más, creo que en un momento hasta Seba Bataglia le pidió consejo. Que el día que compró un auto y Carlos le dijo, no, cómprate un auto que te lleve y te traiga. Porque viste que los chicos de esa época compraban los autos a todo lujo. Entonces, ¿con qué necesidad? Y Carlos le sugería, mirá, bueno, cómprate el techo, cómprate mejor un techo, un departamento, todo eso que va a ser mejor. El auto va y viene. Y bueno, son consejos que a veces es difícil a veces encontrar un técnico que te hable así. Y bueno, yo creo que los chicos que pasaron por Carlos Bianchi, obviamente encontraron eso, un segundo padre. Vos, en todos los torneos que jugaste, siendo Boca uno de los mejores de los tiempos, ¿querés que tuvo una esencia distinta a nivel de compañerismo, a nivel grupal, a nivel de juego? Compañerismo no hay en el fútbol, compañerismo en ese aspecto, sí hay tratar de tirar todo para el mismo lado, porque es difícil congeniar 30 jugadores. Cada uno después tiene su amistad, nos llevamos muy bien mientras estamos, obviamente. Se puede llegar a comer un asado, puede llegar a tomar algo, pero después cada uno tiene su grupo, su gente, y bueno, con eso se da, no podemos dar todo. Entonces, yo por ejemplo me llevo bien con todo, pero cuando salía de ahí, yo tenía a mis amigos acá en el barrio, entonces no es que me iba con ellos a todos lados. Teníamos una que otra reuniones, pero no, no, más de eso no. Solo era ir en el fútbol y después se cortaba. No, no es competencia, obviamente, cada uno viene con su título bajo el brazo. Martín Palermo era el goleador de estudiante, Guillermo el mejor de gimnasia, el patrón de la selección de Colombia, yo venía a ganar todo con Beli, o sea, cada uno tiene su currículum abajo. Entonces, cuando se choca muchos egos así, y si no lo sabes manejar, se te desborda todo el vestuario. Pero Bianchi en ese aspecto, junto con su cuerpo técnico, lo manejaba muy bien. ¿Vos crees que ahora los desbalance de tanto de Boca, te hablo de los clubes en general, y si es por manejar los egos? No, no, no creo que, creo que en Boca y en River debe haber egos. En los demás no creo que haya egos, porque no son de tanto nombre y tanto peso los vestuarios, quizá un Racing, no sé si hay otros clubes así, con tanto peso. El peso te lo da la prensa, la prensa y la gente. Como Boca tiene todo eso, a veces uno choca con eso, ¿no? ¿Vos crees que en la selección se maneja bien eso? De los egos, que no Messi, algún abuelo, bueno, figuras... No, Messi yo creo que tenés que descartarlo. Messi no está a la altura de ningún jugador de la selección, como Diego no estuvo a la altura de nosotros. Diego, ellos son de otro planeta, ellos están en otra órbita. Nosotros sí, y los jugadores obviamente, pero los egos lo va a manejar el técnico. El técnico tiene que tratar de bajar eso, para que todo sea bien. Entonces, va a depender siempre del técnico que esté de turno. Y él es el que tiene que controlar los egos. Los egos van a estar siempre. Ahora me nombraste, bueno, hablamos de... te consulté por la selección. ¿Cómo recordás el Mundial del 90? Muy bueno, porque fue mi primer Mundial. Es muy lindo todo lo que esperan, lo que desea cada jugador cuando viste la camiseta de la selección. Primero tratar de estar dentro del equipo y después tratar de algún día jugar un Mundial. Entonces, tener la suerte de poder haber disputado el Italia 90. No solo haber jugado todos los partidos, sino haber quedado en la historia, como para mí el mejor segundo de todos, porque la verdad que estamos festejando siempre el segundo puesto, como si fuera primero, solo acá pasa esto. Entonces, contento, contento, y que la gente todavía lo siga recordando, obviamente es gratificante. ¿Cómo es el Diego en la intimidad? Si te aconseja, te habla... No, un fenómeno. No, no conseja, él no conseja a nadie. Él realmente lo que hace, sí, ayudar a los compañeros, si hay que pedir un premio, si hay que hacer esto. Es muy... quiere mucho a los amigos y por eso quizás vos sos el día del padre, te llega el día del padre, cuando llegas al vestuario tenés tu regalo, que te lo hizo Diego. O sea, tiene pequeños detalles que uno parece que... ¿Con qué necesidad? Pero bueno, él ve la necesidad esa de estar bien con los compañeros. Nace una hija y la casa está llena de flores, le manda flores a la familia. No, no, ese aspecto, muy bueno, muy buen compañero. Nosotros lo queremos mucho más allá de lo que es Diego, porque en la intimidad es otra persona, no es la que ven en la televisión y todo eso, es otra cosa. Y bueno, y nosotros obviamente nos quedamos con esa persona, no con la que suele gritar y putear para todos lados, sino la que nosotros conocemos la intimidad. ¿Se dice en contacto con él? Sí, sí, cuando se puede, sí. Últimamente fui a visitarlo allá a gimnasia, así que ahí está contento porque también sigue todavía en el fútbol. Para él es una medicina importante el fútbol y estar ahí es lo que lo mantiene por suerte bien. Escuchando varias entrevistas, siempre dicen que tiene una anécdota con Diego. ¿Vos tenés alguna que se pueda contar? No, no, la vez que lo conocí, siempre cuento la vez que lo conocí en el 89. Bueno, me presentan y él me dice vos sos el ídolo de mi mamá. Y yo le dije, no, el ídolo sos vos. No, vos sos el ídolo porque la mamá es correntina. Y como yo ascendí con Mandillú, pasé a ser el ídolo de ella. Entonces quedó esa anécdota ahí, que Diego diciéndome que yo era el ídolo de la madre. Pero bueno, nunca me la creí tampoco. Diego es ídolo de todos. ¿Pudiste conocer a la Tota? Sí, a Tota, a Don Diego, al suegro también, a Cachito Villafañe. O sea, a todos, a la familia, a todos. El Morsa, a todos, a todos. Claudia, las chicas, las nenas. Bueno, te traigo un poco de interés al fútbol argentino. Termina tu ciclo por Boca. De los pocos, con dos intercontinentales. Para decir, tengo dos intercontinentales. Esa segunda intercontinental con Boca, ¿cómo la recordás ahí? Y la recuerdo muy especialmente porque era la última. Yo ya tenía ya una edad avanzada, así que tenía 37 años, casi cuando la gané. Así que, muy bien. Era la última, así que la disfruté mucho. La saboreé bien y nada. Y me fui con la sonrisa de haberme ido contento con una última Copa Internacional. Entonces, son todos especiales. Yo creo que después, de Boca para adelante, creo que fue todo especial porque ya prácticamente tenía la edad que tiene, por ejemplo, ahora Carlitos Tevez. 34, 35, 36. Boca juega hasta los 38, casi. Entonces, fue muy bueno. Fue muy bueno y también agradecer al cuerpo que me aguantó, que no tuve ninguna lesión y que me dio la oportunidad de llegar a ganar esa Copa de nuevo. Bueno, después de Boca, ¿te pasás otra vez a Villa Dálmine? No, de Boca me voy a España en el 2001. Vuelvo, en el 2002 me toca Vélez. Y ya cuando me estoy por dejar, que prácticamente no quería jugar más, en el 2003 me voy a Dálmine con una banda de amigos. Y nos retiramos ahí en el 2003 en Dálmine, ya con 40 años. ¿Te hubiese, siempre pensaste reyerte en Dálmine o decías...? No, no, eso se dio de casualidad. Porque yo a Dálmine iba a ir con una especie de manager para ordenar el club, para trabajar, para dar una mano. Y terminé jugando, no sé por qué, y terminé jugando con otros colegas míos, como el Pacha Cardoso, Pedro Troglio, Mario Poderní y el Diablo Montserrat. Fuimos todos a jugar a Dálmine y bueno, y nos divertimos todo un torneo. Jugamos todas las C y la verdad que la pasamos muy bien. Hoy en día, yo te pregunto como hincha de Boca, ¿no? ¿Cómo ves el presente de Boca? Por ahora movidito, empezó muy movidito. Está bravo con este asunto de TV, pero bueno, ya se acomodarán. Y la idea más que nada es eso, ¿no? Que piensen en Boca, que piensen en la gente, que traten de armar un equipo competitivo de los que vengan y buscar la séptima, que es lo que realmente todos queremos. Sobre el mediocampo te consulto, ¿cómo lo ves? Si se fortaleció en su nuevo tiempo. Estaba bien, estaba bien. Ahora, no sé, hay que ver los jugadores que quieren traer. Campuzano, perdón. Se había afianzado muy bien en el medio. Está Toto Salvio que va y viene. Villa que colabora sin ser un mediocampista, pero colabora. Ahora entró también Paul Fernández. Así que ahí armándose y tratando de que salga todo bien. Así que esperemos que... Es una incógnita ahora todo lo que va a pasar después de esta pandemia. Así que la idea, obviamente, es volver a retomar lo que se terminó y empezar otra vez a hacer el Boca de Ante, ¿no? Intentando ganar todos los torneos que se crucen. Nunca te... Bueno, ahora con la nueva dirigencia, ¿nunca te consultaron la posibilidad de trabajar dentro del club? No, no, no. Tampoco me... Tampoco me desespera trabajar dentro del club. Lo hago siempre por afuera y lo sigo haciendo. Nunca fui empleado de Boca. Siempre que Boca me llamó, ahí estuve. Y este año tampoco va a ser la excepción. A lo sumo, Román y todos los muchachos tienen mi teléfono. Si me necesitan, obviamente me llamarán. Y si no, está todo más que bien. Bueno, Pepe, muchas gracias por tu tiempo. Muy bien. Que venga y nada. Muy bien, igualmente. Que la pases bien. Chao, bestia. Fuerte abrazo y estamos viendo. Chao, chao. Dale, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.